Hola a todos, vamos a comenzar. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis resistido hasta el final. En realidad no sé si sois mucho o poco, porque desde la primera fila hacia allá no veo nada, pero espero que seáis muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y lo primero de todo, gracias a todos los organización, sponsors, colaboradores que han hecho posible el evento. Mi nombre es Javier, trabajo en Microsoft en el equipo de .NET MAUI. Si tenéis alguna duda con respecto a lo que hemos visto en la sesión de hoy, tenéis alguna duda portando desde Xamarin o haciendo cualquier tipo de operación similar, ahí tenéis diferentes datos de contacto, Twitter, correo, de trabajo, correo personal, etc. Quedaros con él y vamos a dividir la charla en dos bloques principales. En el primer bloque lo haremos de .NET MAUI. Me centraré en .NET MAUI y .NET 8. ¿Qué podemos esperar en .NET 8 con respecto a .NET MAUI? ¿Cuáles son las novedades? ¿Cuáles son los cambios? etc. Mientras que en la segunda parte de la charla hablaremos de tooling, de herramientas, qué cambios podemos esperar también a nivel de herramientas, cuáles son las novedades, cuáles podemos utilizar, cuáles recomiendo utilizar, que venimos utilizando últimamente. Por si pido alguien despistado y aún tiene tiempo de fugarse, voy a hablar de .NET MAUI. Framework de .NET de Microsoft, el framework oficial de .NET para desarrollar aplicaciones multiplataformas. Es una evolución de Xamarin.Forms. Permite el despliegue a diferentes plataformas. Las plataformas soportadas son Windows, Mac, Android, iOS, utilizando .NET para Android, iOS, WinWi y Catalyst. A la hora de elegir, dependiendo de si venís de un desarrollo web o si venís de un desarrollo nativo Xamarin, podéis elegir entre diferentes opciones. Por supuesto, podéis elegir Blathor para construir páginas web, PWA, etc. Mientras que en la parte más nativa está .NET MAUI en sí con la posibilidad de crear aplicaciones utilizando Cshar y o Xamarin. Mientras que en el medio tenemos desde el año pasado lo que me imagino muchos ya habréis conocido que es Blathor más .NET MAUI, Blathor Hybrid, que lo que nos permite es incluir una página web Blathor, embeberla en una aplicación .NET MAUI, utilizando un WebView y permitiendo interoperatividad entre la parte nativa y la parte web. Para hablar de qué podemos esperar de .NET MAUI en .NET 8, lo primero es qué feedback hemos recibido en .NET 7. Todo este feedback viene en base a, por supuesto, issues, reuniones con clientes, reuniones con terceros, creadores de controles, etc., etc., donde la petición principal es continuar con la calidad del SDK. Problemas con workloads a la hora de actualizar entre diferentes versiones de Visual Studio, bugs, calidad de las herramientas, sobre todo Hot Reload, MacBuild Hosts y también, sobre todo, incluir muchísima más documentación. Este ha sido el foco principal de .NET 8, diría que en un alto porcentaje este primer bloque y también ha habido mejoras con respecto a herramientas que vamos a ver a continuación. En cuanto a nivel de reporte, por supuesto, hemos analizado cuáles son los problemas principales. Diría que un mayor soporte a escritorio con mejores listados y mejor rendimiento en layouts es, sin duda, la petición principal. En cuanto a las issues por plataforma, bueno, pueden causar un poco confusión directamente. Podemos ver que Android es la plataforma más utilizada, también es por ello la plataforma que más issues recibe. Pero sí, diría que con diferencia Android, después iOS y luego Windows y Mac serían el orden por el que se sigue, teniendo a Tizen como la opción con menos uso por ahora. Así que, en cuanto a estabilidad, el foco ha sido corrección de bugs y mejoras de rendimiento. Con respecto a Workloads, volvemos a permitir el uso de paquetes Nugget. Hasta ahora, para poder trabajar con MAUI, se deslanzaban los Workloads, el conjunto de librerías necesarias que se desplegaba a la par que una nueva release de Visual Studio que permitía el acceso a todo el conjunto de librerías para trabajar con MAUI. Esto estaba genial porque es sencillo de utilizar, pero no permite la flexibilidad de, y si quiero utilizar la versión anterior, y si quiero saltar a la última preview, y si quiero probar la Naili de justo ahora mismo, había situaciones en las que todo se volvía un poco más complejo. Así que, hay mejoras a nivel de gestión de Workloads, y hay mejoras a nivel de incluir de nuevo el soporte a paquetes Nugget. Hay más opciones a nivel de escritorio, cubriendo gaps principalmente con soporte a teclados, acelerómetros, navegación con teclados, etc. Con respecto a la parte híbrida, lo que se incluye es una nueva opción, de la cual vamos a hablar más adelante, en la cual no solo se permite utilizar Blazor Hybrid, es decir, esta opción en la que tenemos un marco con una aplicación nativa MAUI, y podemos embeber una aplicación Blazor, sino que se permite el uso con prácticamente cualquier framework. Si queréis utilizar Angular, se puede llegar a utilizar, etc. Vamos a ver algunas de Modest un poco más adelante. Y por último, la parte nativa. Creo que durante varias sesiones he hablado de Native IoT, es otra de las cosas que vamos a hablar en esta sesión, principalmente acelerar el tiempo de arranque y el peso de la aplicación, y también hay cambios con respecto a compartir e intercomunicar aplicaciones nativas, aplicaciones nativas móviles, iOS, Swift, etc., con respecto a .NET. Hasta ahora, el mecanismo estándar, si habéis trabajado anteriormente con Xamarin, eran crear librerías Binding, una librería que hacía un enlace entre la librería nativa y C-Sharp. Por la complejidad, y al ser complejo también el aprendizaje, estamos incluyendo nuevas opciones para facilitar estos tipos de comunicación que vamos a ver a continuación. Así que, novedades en .NET 8, paquetes Nugget. Vamos a ver a continuación cómo van a funcionar. Mejoras en Workloads. En cuanto al conjunto de mejoras en Workloads, las opciones principales se han incluido más opciones, como, por ejemplo, hacer un clean total de todo el conjunto de paquetes que tienes de un Workload en concreto, para empezar de nuevo. Se han incluido opciones para reparar Workloads concretos con diferentes opciones, etc., etc. También con .NET 8 se va a lanzar UI Testing para aplicaciones .NET MAUI. Hasta hace poco no se podía hacer UI Testing en aplicaciones .NET MAUI. Recientemente, hace un par de meses, en App Center se actualizó la librería Xamarin UI Test, que era la librería oficial que se utilizaba en los tiempos de Xamarin para hacer UI Testing, principalmente actualizándola con .NET 6 y permitiendo el uso y el soporte con .NET MAUI. Sin embargo, no va a ser una librería que tenga continuidad, soporta a lo largo del tiempo, y lo que se ha hecho es una evolución de esa librería que vamos a ver a continuación con una demo. En cuanto a librerías nativas, también vamos a ver a continuación qué significa esto. Lo que permite es un mecanismo que desde aplicaciones nativas podamos directamente, sin convertir a Swift, sin hacer conversiones bindings, invocar y utilizar librerías .NET desde aplicaciones nativas Swift, aplicaciones nativas Android, etc., etc. Y como ya he dicho, en escritorio, principalmente teclado, deep linking, etc. Con respecto a los paquetes Nugget, ¿cómo van a funcionar? Bueno, tenéis la primera opción es seguir trabajando como si alguien ha trabajado con .NET MAUI hasta ahora, es decir, utilizando los workloads que sabéis que se actualizan vía Visual Studio Updater o vía línea de comandos, si queréis llegar a más detalles. Esto actualmente está soportado en todas las versiones de .NET 6, 7 y 8. Mientras que la opción de OS es utilizar los workloads utilizando la etiqueta USE MAUI en el CSS Proch, pero además permitiendo utilizar paquetes Nugget. Esto está soportado solo y va a estar solo soportado en .NET 8, ya está soportado a día de hoy. La tercera opción es olvidarnos del workload, si queréis hacerlo, utilizar directamente solo paquetes Nugget. Esto se consigue utilizando un nuevo tipo de proyecto y está soportado en .NET 8. Vamos a empezar a ver algunas demos. Wow, tengo súper resolución ahora. Vale, en cuanto a la distribución de workloads, si alguien tiene curiosidad dentro del repositorio de .NET... No se ve, un segundo. Gracias. Duplicate. Ahora lo veis bien, ¿no? Quizás demasiado, ¿no? Bueno, como decía, si tenéis curiosidad por ver cuáles son todo el conjunto de cambios relacionados con la distribución y gestión de workloads, tenéis esta ISO, el ISO, la 300008, en la cual podéis ver todos los cambios, soporte a ARM, añadir opción para un forzado de limpieza, añadir opción para reparar una versión concreta del workload, etcétera, etcétera. En cuanto a toda la opción de soportar librerías nativas, os voy a dejar en el repositorio de la charla una demo, pero principalmente lo que permite es, en Android, iOS y WebAssembly nativo, poder invocar librerías de C-Shar. Para ello, tanto en Mono como en C-Shar, en .NET, hay una serie de cambios para poder hacer invocaciones a este tipo de código. por último, he hablado de... Bueno, esto lo voy a hablar un poquito más adelante. Vale, vamos a ver una demo de paquetes Nugget. Sería muy sencillo. Voy a hacer un poquito más de Zoom. Si solo queréis utilizar paquetes Nugget, en lugar de utilizar el tipo de proyecto Microsoft.net.stk, utilizáis un nuevo tipo de proyecto que sería Microsoft.net.stk.maui. Incluyendo este paquete, no sería necesario el uso de la etiqueta UseMaui, que es la que os inyectaría directamente los workloads desde Visual Studio, desde la instalación con Visual Studio, el Updater o el CLI, la línea de comandos, y trabajaríais con paquetes Nugget, como habéis hecho anteriormente, por ejemplo, en el caso de Xamarin Fonts. Incluyéis un ítem group con la referencia al paquete y, por ahora, los paquetes se llaman Microsoft.maui.controlls, aunque es bastante probable que esto cambie. Otra de las grandes novedades es la expansión del control WebView híbrido hacia el soporte de más opciones. Hasta ahora, esto estaba soportado solo y sencillamente con Blazor. Lo que se está haciendo es que se ha creado una evolución, una nueva versión del control WebView, añadiendo soporte multiplataforma a todas las plataformas soportadas por MAUI, permitiendo alojar recursos estáticos y, sobre todo, añadiendo cambios para permitir la comunicación entre código JavaScript, código .NET, permitiendo reutilizar inversiones, proyectos que ya tengáis realizados en otros frameworks como Angular, React, etc. Así que se permite utilizar prácticamente cualquier tipo de interfaz web y embeberla directamente en un WebView híbrido en una aplicación MAUI. El código del WebView híbrido, aunque creo que sea un poco borroso, sería muy sencillo inicializar el control y tendríais una propiedad donde indicaríais cuál es el root de vuestra página. Vamos a ver una pequeña demo de esto. Ok. Bueno, lo dicho, se ha creado un nuevo control, es este que tenéis aquí. Es un control relativamente sencillo. Lo único que hace es extender el control WebView ya incluido en MAUI, añadiendo más propiedades y opciones para invocar métodos JavaScript, enviar mensajes desde .NET, Java, viceversa, etc. Viendo una demo muy, muy, muy sencilla, antes de una un poquito más compleja, vamos a lanzarla directamente en Windows. Vamos a lanzarla directamente en Windows. Bueno, tenemos aquí un WebView, podemos capturar directamente mensajes, podemos enviar mensajes desde .NET hacia Java, desde Java hacia .NET, y de igual forma podemos invocar métodos de Java desde .NET, y podemos hacer la invocación, llamar a un método .NET desde el propio WebView. Con todo este tipo de opciones, lo que nos permite es realizar opciones como esta que vamos a ver a continuación, en la cual vamos a crear una aplicación ToDo, una aplicación relativamente sencilla, donde toda la gestión de datos la hacemos en C-Sharp. El marco es una aplicación nativa, de hecho hay cierta interoperatibilidad entre toda la parte nativa y el WebView, aunque todo el renderizado de los elementos, etc., es React. Tenemos aquí nuestra aplicación, si añadimos un nuevo ítem, podemos añadir, ya tenemos cuatro, etc., etc. Si nos vamos al código, tenemos una página sencilla, donde tenemos un título, el título es nativo, y tenemos el WebView híbrido, que está cargando una aplicación React, donde le indicamos que el archivo principal es index.html, que tenemos directamente entre los recursos RAW del proyecto .NET BANWI, que sería esta página de aquí. Todo el conjunto de definición de tareas, datos, etc., sí que lo seguimos haciendo en código C-Sharp. Estamos haciendo un mix donde la UI es React, pero el resto de la aplicación sería una aplicación muy similar a .NET MAUI, utilizando C-Sharp, utilizando Shammel, aunque recuerdo que Shammel es opcional. En cuanto a fechas, que suele causar muchas dudas, se envía una versión de .NET MAUI con cada release, una nueva versión mayor, 6, 7, 8, con cada nueva release de .NET. Como bien sabéis, sale .NET 8 dentro de unos meses, y tenemos una nueva release de .NET MAUI en ese tiempo. La carga de trabajo de .NET MAUI, el workload, es opcional. La podemos incluir o no. Recordar que a partir de ahora también podéis trabajar con paquetes Nugget. En cuanto al conjunto de mantenimiento, parches, etc., siempre será 6 meses después de que se envíe una nueva versión. Es decir, una vez que lancemos .NET 8, se sigue lanzando durante 6 meses parches para .NET 7, etc. Y lo importante y lo más destacado en este punto, sobre todo para aquellos que tengáis aplicaciones Xamarin.Forms a día de hoy, es que el SDK de Xamarin van a seguir siguiendo, soportando, añadiendo soporte hasta mayo del 2024. Si tenéis librerías, proyectos Xamarin.Forms, etc., salvo que no sea necesario, pero si lo es, si queréis tener cierto mantenimiento, lo ideal sería que empezaréis a revisar un poco el timing. Y para ello vamos a pasar a hablar de herramientas. La primera de la que voy a hablar es precisamente una herramienta para convertir proyectos de Xamarin.Forms a .NET MAUI. Esta herramienta, algunos dirán, a mí me suena. Esta herramienta ya existía y de hecho estáis en lo cierto. Ya existía con .NET 7 a día de hoy en el Net Upgrade Assistant, es una línea de comandos que os permite convertir proyectos Xamarin.Forms a .NET MAUI. Lo que realiza a día de hoy esa herramienta es convertir el tipo de proyecto, hace un cambio de namespace y poco más. Nos hemos dado cuenta de que hay muchas situaciones que son fáciles de resolver, que hay muchas situaciones en las cuales podemos directamente aplicar un cambio, aplicar una conversión, pero sobre todo lo que nos hemos dado cuenta es que la herramienta es una enorme desconocida. Probablemente al ser una línea de comandos a la cual no se tiene acceso directo, no se ve desde Visual Studio, salvo que entres en la documentación y te interese, no es algo excesivamente visible. Lo que se está haciendo con .NET 8 es incluir esa herramienta directamente en Visual Studio. Muchos recordaréis herramientas similares en el pasado al convertir proyectos de los frameworks en Microsoft. Es una librería similar, pero lo mejor es que la veamos con una demo. Aquí tengo una aplicación Xamarin.Fonts. Es una aplicación Xamarin.Fonts que directamente he seleccionado de un repositorio en el que tengo un conjunto de proyectos open source con diferentes integraciones, UIs, etc. Y he elegido una sencillamente porque tiene integración con Sentias, el Toolkit, etc. El Toolkit de Xamarin en este caso. ¿Cómo se realiza la conversión? Lo primero de todo sería abrir el proyecto en Visual Studio. Una vez abierto el proyecto en Visual Studio veríais algo como esto. Son dos opciones diferentes. La primera de las opciones lo que os viene a indicar es ¿quieres hacer un reemplazo, una actualización del proyecto en el mismo lugar del proyecto? Es decir, ¿quieres que te actualice tu mismo proyecto en el mismo lugar? O ¿quieres la segunda opción que es crear un side-by-side? Te creo una copia del proyecto, te mantengo tu versión Xamarin.Fonts y a la par te creo una actualización en .NET MAUI. Elijáis lo que elijáis. A continuación, lo que va a preguntaros es ¿qué queréis? ¿Queréis una conversión a .NET 6, LTEs? ¿Queréis una conversión a 7? O incluso .NET 8 con una preview. Por ejemplo, .NET 7 a continuación hace una exploración por el proyecto determinando qué debe convertir y es donde pulsaréis el botón actualizar y empezaría el proceso de actualización. Analizaría los paquetes, las dependencias, actualizaría el tipo de proyecto, actualizaría el código XAML para reemplazar código Namespace de igual forma con código C-Shar. Lo voy a dejar aquí. Va a tardar probablemente unos 30 segundos, pero para no haceros perder 30 segundos, me voy a ir a la opción 3 final que ya tengo convertida para enseñaros básicamente qué ha hecho. Bueno, nos ha convertido el tipo de proyecto donde empezamos a utilizar lo necesario. Empezamos a utilizar .NET 7 que es lo que hemos elegido en este caso, .NET 7 Android, .NET 7 iOS. Nos realiza un registro de todo el conjunto de fuentes, recursos, etcétera, de la aplicación. Nos ha hecho un cambio de Namespace desde Xamarin.fonds a los Namespace correspondientes tanto en código XAML como en C-Shar hacia código .NET MAUI. ¿Y qué es lo que no realiza? Bueno, hay un conjunto de... Bueno, hay otra cosa muy interesante que es todo el conjunto de dependencias conocidas, por ejemplo, si utilizáis Essentials es una dependencia conocida, si utilizáis el Toolkit es una dependencia conocida, donde os hace un mapeo desde el Toolkit de Xamarin hacia el Toolkit de MAUI, etcétera, etcétera, y automáticamente os realiza también el registro correcto correspondiente en cada uno de estos casos. ¿Qué es lo que no realiza? Bueno, lo que no realiza es agrupar todos los diferentes proyectos en un proyecto único, sigue manteniendo la estructura de múltiples proyectos, si queréis crear un proyecto único que es lo que tiene .NET MAUI por defecto, tendréis que hacerlo de forma manual, y luego hay una serie de tipos donde principalmente, por ejemplo, el color de Xamarin Fonts estaba mal definido, era una clase, tenía ciertos problemas de rendimiento, todo eso ha cambiado en .NET MAUI, estructuras, etcétera, etcétera, donde no hay una compatibilidad uno a uno, el valor por defecto del color en Xamarin Fonts era color.default, mientras que en MAUI es nulo. Así que, si tenéis algún tipo de comparación para comparar entre colores, etcétera, etcétera, todo ese tipo de código vais a tener que cambiarlo vosotros de forma manual. Y si tenéis dependencias con librerías no oficiales, es decir, librerías no por parte de Microsoft como el Toolkit, Essentials, o librerías que no vienen de un tercero conocido tipo Telerik, etcétera, en ese caso también tenéis que hacer el cambio manual y lo que os voy a dejar en el repo es un documento donde podéis ver directamente cuál sería el reemplazo uno a uno entre las librerías más utilizadas y conocidas por parte de la comunidad en Xamarin.Fonds y cuál es su equivalente en .NET MAUI. Decir que no hay un uno a uno en la mayoría de casos aunque no hay un uno a uno siempre genérico. Por ejemplo, hay controles como el Signature Path para firmar documentos, etcétera, que el mismo autor ha hecho la conversión a .NET MAUI y hay casos como por ejemplo FCE Image Loading que los que hayáis trabajado con Xamarin probablemente os suene que es una librería para cacheo de imágenes, etcétera, donde el autor ha decidido no continuar con el desarrollo de la librería y lo que se ha hecho es darle soporte directamente por parte nuestra con nuestra ayuda. Es un proyecto de comunidad en el que hemos ayudado a la conversión. De igual forma ocurre con una enorme cantidad de librerías. Tenéis una tabla, si vuestro proyecto está utilizando alguna de estas librerías, mi recomendación sería que le echarais un vistazo. Vale, este sería mi punto favorito de la charla porque aquí haría un mega anuncio de una cosa nueva y haría mi demo favorita, pero han retrasado la release unas semanas. Así que, sintiéndolo mucho, voy a tener que saltar y lo que he hecho es rellenaros un poco este hueco, ya lo siento, con algunas recomendaciones de librerías de terceros. La primera que os recomiendo es un proyecto open source creado por varios miembros de la comunidad que se llama Maui App Accelerator que es principalmente un wizard, un asistente que os permite crear de forma directa al crear el proyecto en Maui más complejo. Por ejemplo, podéis elegir directamente qué versión del framework utilizar, a continuación podéis elegir si vais a utilizar MVVM o si vais a utilizar MVVM o si vais a utilizar CopyHind, si vais a utilizar directamente, queréis añadir páginas y podéis definir directamente desde la creación la estructura de la jerarquía de las páginas que queréis utilizar. También podéis añadir directamente librerías de controles, librerías de recursos, etcétera, etcétera, plugins, todo eso también está incluido directamente desde la creación y es un proyecto open source que lo tenéis disponible en el enlace que tenéis anterior. UX Diver que es una empresa que se dedica a crear controles en el pasado para Xamarin ahora para .NET MAUI está lanzando ahora mismo justo una extensión para Visual Studio que os permite directamente desde Visual Studio acceder a un conjunto de fuentes, gestionar los colores de la aplicación de forma visual, poder arrastrar y soltar páginas, todo esto también es otro de los destacados y luego hay otra opción que vengo utilizando bastante que es el soporte de .NET MAUI en Visual Studio Code hay dos opciones realmente hay más pero principalmente utilizo estas dos una por parte de uno platform que es otro framework de UI open source por parte de la comunidad que ha creado una extensión para VS Code para soporte para uno pero también incluye soporte para MAUI o .NET Meteor en los dos casos permite abrir aplicaciones compilar, depurar, etcétera, etcétera los diferentes targets en el segundo de los casos también añade soporte a FShar Blazor Hybrid entre otras cuantas opciones y sobre todo la parte más interesante es que podéis trabajar desde cualquier entorno por supuesto dependiendo del entorno podéis desplegar a diferentes targets si estáis en Linux por ejemplo podéis desplegar a Android pero no podéis desplegar por ejemplo la aplicación en Windows como me imagino que podéis esperar y de igual forma en Mac podéis desplegar a iOS pero no a Windows en Windows sí etcétera, etcétera os voy a enseñar una demo muy rápida de todo esto en caso de que queráis trabajar con VS Code todos estos plugins no adaptan la experiencia Visual Studio a Visual Studio Code que tampoco creo que sea lo que la mayoría espera o quiere lo que sí adapta es la experiencia de desarrollo a lo que se esperaría en VS Code entonces tenéis el explorador de soluciones aquí aunque podéis enclarar en cualquier otro lado tenemos soporte básico a IntelliSense tanto en código C-Shar como en código Shammel por ejemplo si me vengo por aquí aquí tenemos un botón podemos crear tenemos aquí diferentes propiedades etcétera, etcétera la parte más interesante es que podéis elegir directamente el target en el que vais a desplegar y una vez que elijáis el target por supuesto el target depende de la plataforma en la que estéis podéis directamente lanzar la aplicación a depuración poner puntos de ruptura etcétera, etcétera yo lo vengo utilizando bastante porque es bastante una opción bastante liviana y rápida así que si queréis utilizar Cove con MAUI estas son algunas de las de las opciones y luego voy a hablar de algo que llevo utilizando algunos meses unos bastantes meses otros no solo un par que es incluir en vuestro flujo de trabajo dos opciones que estoy seguro que nadie ha escuchado hoy el primero posible pero el segundo sí incluir en vuestro flujo de trabajo tanto el cloud como la IA en cuanto a la IA voy a centrarme en una demo rápida de qué os ofrece la IA en Visual Studio al día de hoy vamos a hacer demos de GitHub Copilot y vamos a hacer demos de GitHub Copilot Chat el objetivo principal es ganar velocidad permitir que nos escriba código repetitivo que nos ayude a la hora de diagnosticar problemas etcétera copilot que ya lleva disponible un tiempo si alguno se apuntó a la preview puede ser que ya tuviese acceso principalmente ofrece sugerencias de código sugerencias de código contextualizadas con base al código de tu proyecto puede hacer muchas otras opciones como convertir comentarios en código autocompletar código repetitivo por ejemplo a la hora de definir entidades propiedades etcétera mostrar alternativas escribir test etcétera está disponible en por supuesto Visual Studio Visual Studio Code y otras opciones el cómo funciona una vez que lo lo habilitas es sencillo hace uso de los modelos de OpenAI GPT para en base al contexto de vuestro código acceder a la API y devolveros una sugerencia he hablado con esto varias veces y puede que haya un poco de confusión no estáis enviando al modelo ningún tipo de información en este punto estáis enviando solo el contexto para obtener la información ¿vale? de igual forma también podéis controlar si queréis acceder a proyectos open source si queréis que se habilite o se habilite o se deshabilite desde el IDE si queréis que esto use telemetría o no si queréis filtrar entre las sugerencias públicas todas estas opciones están disponibles el setup es sencillo es una extensión en code y es una extensión en Visual Studio lo que sí que tenéis que hacer es autenticar vuestra cuenta de GitHub una vez que habéis instalado la extensión el uso principal por lo menos yo creo que el uso principal que yo suelo hacer es el auto completado teniendo en cuenta el contexto de nuestro código es muy útil con código repetitivo refactorizaciones etcétera aunque por supuesto lo que suele explotar la cabeza es cosas como esta que en base al contexto nos creen test unitarios en base a nuestro código en cuanto a la otra opción Copilot Chat es el chat integrado directamente en un panel de Visual Studio la parte más interesante es que podéis tener un una conversación contextual en base a el código que tenéis en ese momento en pantalla vamos a ver una pequeña demo ahora es decir que yo uso esto mucho principalmente desarrollando Maui y con proyectos Maui pero por supuesto funciona con cualquier tipo de proyecto y no solo funciona además con con cesar vale vale para ello voy a aumentar más la fuente tenemos un proyecto que he elegido porque es uno de los proyectos referencia en .NET a la hora de crear arquitectura de microservicios etcétera etcétera que es Shop on Containers es un viejo conocido actualizado en su última versión tanto en Maui como en toda la parte de servicios con .NET 7 aquí tenemos un método del controlador catalogo controller por si alguien no conoce esta aplicación este tipo de es una aplicación una tienda es una tienda donde tiene productos con tazas de .NET etcétera etcétera precisamente el catalogo service lo que se encarga es de devolvernos el conjunto de elementos en el catálogo aquí lo tenemos incompleto porque solo estamos devolviendo un bad request cuando realmente no se encuentran ningún tipo de producto con este identificador entonces lo que vamos a hacer a continuación es vamos a crear todos los productos por ejemplo lo que ya me ha sugerido accede a los elementos del contexto hace un cone perfecto a continuación vamos a obtener los elementos por página que de nuevo si os fijáis ya se me ha adelantado un poco lo que vengo a querer hacer es precisamente esto si vamos a ordenar los elementos por nombre vamos a obtenerlos por el tamaño de la página y el índice de la página hasta ahora va bien necesitamos devolver esto en un ok así que necesitamos el modelo el modelo pues sería un paginated items view model perfecto donde ya pasan todos los parámetros de forma correcta el índice el tamaño etcétera solo nos queda devolver precisamente lo que acaba de rellenar hasta aquí nada nuevo me imagino que esto ya lo ha probado la inmensa mayoría esto es jihad copilot la parte más interesante empieza ahora también se está integrando toda la parte de copilot chat en visual studio que es justo el panel que tenéis un poco más hacia la a vuestra derecha a mi izquierda vamos a hacer algunas preguntas por ejemplo que hace esta clase imaginaos que subís este código llega un nuevo compañero y no tiene ni idea que hace esta clase vale hacemos una pregunta y vamos a preguntar de nuevo vale es a very complex y hacer de modo en directo es very complex a veces funcionan a veces no pero es interesante y me viene genial para decir que no siempre acierta vale vamos a ver que vamos a hacer una demo y que la cosa va a fluir bastante bien aunque va a llegar un momento en el de la demo en el que le voy a pedir un poquito más y no va a saber sacar toda la información en parte del contexto o al menos no la va a sacar de forma correcta cierto 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 vale tienes toda la razón efectivamente tenía el contexto erróneo seleccionado estaba en un método con lo cual no tenía acceso a la información del contexto correcto de la clase ahora sí nos está explicando que es una clase de esos containers que crea la API con el endpoint API V1 catalog que tiene los diferentes métodos explicando cada uno de los métodos etcétera etcétera podemos pedirle más información como por ejemplo que hace el método justo que acabamos de rellenar que está por aquí items async preguntamos que hace este método y bueno nos explica que obtiene la información paginada de productos en base a el tamaño de la página índice etcétera etcétera nos explica también cuál es la interfaz del servicio relaciones etcétera etcétera podemos preguntarle si podemos mejorar este método esta pregunta empieza a ser más peleaguda pero sí nos dice bueno que bien podemos utilizar configura weight tenemos diferentes opciones para mejorar y lo que vamos a preguntar a continuación es que nos cree directamente test unitario aquí la parte interesante es que ya tenemos moqueados varios servicios y en base al contexto es capaz de llegar a crearnos los moques correctos de cada uno de los servicios en este caso este test exacto lo copié justo antes de entrar lo debería de tener por aquí y de hecho lo lancé justo antes es justo este de aquí así que es un test correcto pero podemos empezar a pedirle más ¿creece edget case unit test? y aquí es donde ya a veces empieza a flojear pero como podéis ver también tenemos directamente comandos de acción directamente en el chat para no copiar el código sino directamente darle un botón y que nos cree la clase darle directamente un botón y que nos añada los test etcétera etcétera de este conjunto si recuerdo bien todos funcionan excepto hay uno en el que comete un pequeño fallo pero realmente como podéis ver es una opción sumamente interesante también podría bueno no tengo tiempo no podría provocar una excepción en el controlador a la hora de lanzar la excepción la típica ventana que veis con el stack trace etcétera también está integrado el chat y podéis directamente preguntarle en base a que os dé más información en base al contexto de la excepción que suele ser algo que suele funcionar también bastante bastante bien voy a dejar tiempo para preguntas voy a hablar directamente de DevOps ¿os suena? ¿alguien lo vio en el build? ¿no? ¿sí? ¿sí? bueno lo llevo usando bastante tiempo y el caso es que bueno obtener acceso a un nuevo proyecto suele ser una tarea compleja tenéis que bueno clonar el repositorio bueno tener acceso primero al repositorio los privilegios clonar el repositorio tenéis que ir pidiendo acceso si es una máquina nueva instalar sistema operativo SDK etcétera etcétera particular que suelo tener tenéis equipos como por ejemplo de herramientas que a veces hacen duck fooding hacen testing de tu framework o de la integración de tu framework con herramientas solo uno o dos días si ellos no suelen tener todo el conjunto de versiones específicas para trabajar con con el SDK de forma correcta lo que suele ocurrir es os podéis imaginar pierden un día entero instalando y a veces más porque a veces no logran instalarlo todo correctamente así que es una opción interesante sabiendo además que sí existen máquinas virtuales pero las máquinas virtuales suelen tener algún problema similar al final es una máquina en la que necesitamos sincronizar instalar todo el conjunto de dependencias sincronizar proyectos tenemos ciertos problemas mayores con respecto a la seguridad porque la seguridad sería a nivel de máquina no a nivel de proyecto y Microsoft presentó Microsoft Devbox que lo llevo utilizando bastantes meses es una máquina que tenéis en la nube se basa en proyectos podéis crear directamente máquinas Devbox basadas en proyectos si tenéis por ejemplo el proyecto de Maui podéis tener una máquina que tenga la versión de Visual Studio con las versiones de Workload y todo lo necesario correcto ya instalado para quien quiera acceder a esa máquina solo tarde unos pocos minutos y puedo acceder a la máquina con todo preparado además administrado y seguro es decir una vez que acceda y ponga su autenticación al loguearse a la máquina esas mismas credenciales se propagan a Visual Studio Github etcétera etcétera ¿dónde se suele utilizar? yo lo suelo utilizar en escenarios como por ejemplo experimentos primeros releases de .NET 8 proyectos legacy acelerar onboarding etcétera etcétera obtení una demo pero creo que me he quedado sin tiempo así que como muchos os voy a enseñar el navegador bueno vais a ver meter mi contraseña y bueno ahí tenía una demo preparada que es la misma que hemos visto anteriormente en Visual Studio Code y la misma que estábamos viendo anteriormente con GPT Chat la de Shop.com en Cloud sin más dado que me he quedado sin tiempo no sé si alguien tiene preguntas si no mil gracias a todos por aguantar hasta el final y estar aquí de nuevo no sé si sois muchos o pocos pero muchísimas gracias a todos gracias aplausos aplausos aplausos